Que estén muy bien de lo mejor, el día de hoy les voy a enseñar como pueden construir o mejorar las armas que están dentro del juego porque como se darán cuenta hay un montón de armas nuevas las cuales podemos mejorar por tal vez armas que sean mucho mucho más eficaces al momento de combatir y pues bueno si este video les gusta y les sirve bastante dejen un pedazo de like y si son nuevos suscríbanse vale ya que así me apoyarían mucho para llegar a 30 mil suscriptores lo primero que tienen que entender bros es que ya que mejoran un arma no pueden volver a mejorarla en base a construcción ok esto significa que si pasamos un arma por ejemplo de rareza épica de rareza azul a rareza morada ya no podremos lanzarla a legendaria si me entienden solamente se puede mejorar una sola vez y en este caso si se van al apartado donde dice fabricación y nos vamos a tal vez lo que vendría siendo la escopeta más querida por la comunidad se darán cuenta que nos pedirá una escopeta azul vale en este caso de calidad azul y tres piezas mecánicas vale estas piezas mecánicas bros se localizan o se obtienen picando todo lo que son los autos viejos y demás vale es un poquito complicado más o menos conseguir una escopeta corredera como tal azul lo es pero bueno ya que la tenemos lo único que tenemos que hacer es ir al apartado de fabricación y aquí nos va a dar las opciones para poder fabricar una escopeta en este caso tenemos la escopeta primitiva la cual ocupa ocho huesitos y los huesitos se obtienen de los animales vale pero nosotros queremos la escopeta de corredera le vamos a dar a fabricar ya que tener mucho ojo aquí ya que al momento de fabricar un arma nos va a tardar algo de tiempo vale así que si estamos en medio de un confrontamiento hay que tener un poquito de cuidado porque nos va a tardar tres segundos en craftearla ya que está crafteada podemos utilizarla normalmente y estos recursos las piezas mecánicas y los huesitos y demás se eliminan en cada partida esto significa que no son acumulables tal vez como lo podría ser el oro y este en cada partida si queremos mejorar nuestras armas vamos a tener que conseguir estos materiales poco a poco vale esto es la base de cómo se construyen las armas en la temporada actual temporada 6 capítulo 2 de fortnite y pues nada bros si este video les gustó dejen un pedazo de like si les sirvió también y nada locos cada animal da algo en particular vale en este momento lo que ocupamos son las piezas mecánicas y los huesos vale para mejorar las armas lo mismo con todas las armas hasta la próxima hermanos mi nombre es Javi bendiciones y adiós bros bye y 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